Bueno, pero es el presidente del PP y es el que hoy ha tomado una decisión. Y eso es lo que tratamos de analizar a ver qué supone. Perdón, pero también quiero recordar una cosa. Es el presidente del PP porque la gente, cuando se presentó su candidatura, votó contra Sáenz de Santa María. Votó contra ella. Es decir, no votaron a favor de Casado, sino votaron contra ella. Pero voy al día de hoy. Bien. Bien. Hoy ha dicho este cobarde, ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Han engañado a nuestros electores. Y ha refrendado, tú mismo lo has dicho, la gestión de Pedro Sánchez. Es decir, hoy el señor Casado ha refrendado que seamos el país del mundo. Del mundo, porque solamente Perú está detrás de nosotros con la peor gestión del coronavirus. Y no ha dicho ni Pío. Ha refrendado que tengamos la peor gestión económica del mundo desarrollado. Según el FMI, estamos al nivel de gestión económica de Venezuela. Y, según la OCDE, somos el país desarrollado que peor hemos gestionado la pandemia. Y de esto no ha dicho ni Pío. Se ha hablado de expulsar a los inmigrantes sin papeles. Y de esto no ha dicho ni Pío. Se ha dicho, entre otras cosas, que había que acabar con el sistema autonómico, que es la ruina de este país. Y no solamente no ha dicho ni Pío, sino que lo ha defendido con uñas y dientes. A ver cómo coño vas a sacar a España de la quiebra con el sistema autonómico en marcha. A ver cómo lo haces. Bien. Más cosas. Y hay una cosa muy particular que quiero señalar aquí.